Amor, no llenas más de mi vida Amor rebelde, ojos claros Amor que jamás han escondido Escapándome en el calendario Amor, no llenas más de mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando por el viento Soy que va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura en la tarde tan oscura Que solíamos amarnos solamente por miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculten por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculten por miedo Amor no llenas más de mi vida Amor de siempre Amor de siempre Amor temprano Amor que ama con pobrecía Amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Soy arena del desierto Soy que voy volando por el viento Soy que va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura en la tarde tan oscura Que solíamos amarnos solamente por miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculten por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculten por miedo Música